El empresario Pedro Rivera, Tony, admitió en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana que durante años ha mantenido una relación personal y comercial muy cercana con el expresidente del Senado Andrés Bautista García acusado de recibir soborno de la constructora brasileña Odebrecht Tras dictar orden de conducencia en su contra, el también ex senador de La Vega dijo que al inicio del año 2000 vendió 2.800 tareas en San Francisco de Macorís a Bautista por un monto de 5 millones de pesos, dinero que fue desembolsado en varias partidas Mi padre, Pedro A. Rivera, y el de Andrés Bautista eran muy amigos y eran socios en un negocio, un matadero El padre de Andrés, al que recuerdo con mucho cariño, era el administrador de ese negocio Nuestras familias son amigas de toda la vida, expuso Rivera en sus declaraciones en la continuación del juicio a los seis acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de la multinacional brasileña y que involucra a políticos dominicanos Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad Brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de internet Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura Para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo Riegue la voz, capital del mundo